¡Al menos todo terminó bien! Bienvenidos a Mis Moyo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 finales más satisfactorios en películas de Disney. En esta lista conoceremos los mejores finales en las películas animadas de Disney, pero excluiremos largometrajes parcialmente animados como Mary Poppins, y las películas de Pixar porque merecen una lista aparte. Número 10. Blancanieves y los Siete Enanos. El final del comienzo de Disney es el inicio de nuestra lista. La primera película animada de Disney nos muestra a la reina malvada triunfando a lograr que Blancanieves caiga en un profundo sueño gracias a su manzana envenenada, aunque los enanitos logran derrotarla después. Destrozados, los pequeños mineros la llevan a su lugar de eterno descanso en una urna de cristal. Por fortuna, un príncipe de nombre desconocido la despierta con un beso. Después, la pareja cabalga románticamente hacia el ocaso en dirección al castillo del príncipe. El coro canta cada vez más fuerte y el libro termina su historia. Es uno de los cuentos de hadas más tradicionales de Disney y el culpable de nuestras altas expectativas de un Felices para Siempre. Número 9. Mulan. Con la ayuda de sus amigos, Mulan logra detener al malvado Shang Yu y salva la vida del emperador… no, sin antes destruir su palacio, claro. Aunque al principio el tierno emperador parece estar molesto con ella cuando enlista todos sus errores, la sorprende y alaba su heroísmo al hacer una reverencia y honrarla con una medalla, la espada de Shang Yu y una oferta de trabajo como su consejera. Pero ni la reverencia de toda China significa tanto para Mulan como recibir el abrazo de su padre cuando regresa a casa. La película termina con Mulan consiguiendo todo lo que había ido a buscar, el capitán Shang como un buen extra para la chica y Mushu recuperando su antiguo trabajo. A eso se le llama un buen final. Número 8. Pocahontas. El conflicto entre los nativoamericanos y los colonizadores ingleses concluye, al menos en esta película, cuando la protagonista y su amado John Smith se sacrifican el uno por el otro. Pocahontas está lista para morir por Smith y él recibe una bala para salvar al padre de ella. Pero, aunque no muere, tiene que regresar a Inglaterra para poder recuperarse de la herida. Podemos sentir en el corazón el adiós de la pareja y ver a Pocahontas despedirse de él es simplemente agridulce. Tal vez no sea tan feliz como en otras obras de Disney, pero la madurez de este final hace que sea todavía más inolvidable. Número 7. El jorobado de Notre Dame. La secuencia final de esta película de Disney nos muestra a Quasimodo rescatando a la gitana Esmeralda de las garras del villano Frollo y combatiendo contra él desde lo más alto de Notre Dame, de donde el juez cae hacia su muerte. Y aunque Esmeralda está muy agradecida con Quasi, termina en brazos del capitán Feebo. Puede que el campanero no se haya quedado con la chica, pero gana lo que siempre había querido, la aceptación de la gente de París. Como una de las películas animadas más sombrías de Disney, es agradable saber que el jorobado de Notre Dame haya tenido un final igual de diferente que toda la historia en sí. Número 6. Aladdín. Con Agrava bajo el dominio de Jafar, quien deseó convertirse en un poderoso hechicero, Aladdín regresa y lucha contra el villano. Después de darse cuenta de que no puede hacer nada contra él, el astuto ladrón lo engaña para que desee convertirse en un genio y quede atrapado en la lámpara. Aladdín utiliza su deseo final para liberar al genio y logra obtener el permiso de casarse con Jasmine cuando el sultán regresa a la normalidad. Es muy gratificante ver que todos sus sueños se volvieron realidad, en especial los del genio, que nos contagia de su alegría porque al fin es libre. Número 5. Hércules. Ya que su amada Meg está a punto de morir, Hércules recupera su poder y salva al Olimpo del ataque de los titanes. Sin embargo, no logra regresar a tiempo con la chica. No es como si algo tan insignificante como la muerte lo fuera a detener. Así que Erk logra entrar al inframundo y rescata al alma de Meg del malvado Hades. Recupera su forma como un dios y de un golpe manda al villano al foso de las almas a las que había torturado. El héroe ya puede vivir de nuevo en el Olimpo, pero renuncia a su derecho para poder regresar a la Tierra como un mortal al lado de Meg. Hércules fue de cero a héroe y luego a mortal con este final. Número 4. La bella y la bestia. Después de que Gastón pusiera a los aldeanos en contra de la bestia, se lleva a cabo una pelea en el castillo que termina en la parte más alta del lugar. Aunque la bestia gana y le perdona la vida a Gastón, el tonto musculoso la apuñala por la espalda, pero el karma hace que él caiga hacia su muerte. Herida por la aparente muerte de la bestia, Bella decide confesarle sus sentimientos. El príncipe revive y logra salvarse a él y a sus sirvientes de la maldición. Poder ver a un villano llevarse su merecido siempre es parte de un buen cierre, y es todavía más satisfactorio ver cómo la bella y la bestia terminan felices para siempre, igual que todos los objetos que ahora son humanos de nuevo. Número 3. Cenicienta. Después de que una de las princesas clásicas de Disney haya vivido la aventura de un baile, el príncipe encantador queda tan... bueno, encantado, que su padre le ayuda a buscar a la chica que dejó la zapatilla de cristal cuando se fue. Como todos ya sabemos, la odiosa madrastra de la chica intenta incrementar las oportunidades de sus hijas, y encierra a Cenicienta durante la visita de los hombres del rey. Cenicienta logra escapar con la ayuda de sus amigos ratones, y aunque Lady Tremaine sigue intentando sabotearla, ella comprueba que es la dueña de la zapatilla. Ella y el príncipe se casan y viven felices para siempre, e incluso la villana no se la pasa tan mal para ser honestos. Puede que Cenicienta tenga uno de los finales más típicos de todos, pero es satisfactorio y sencillo. Número 2. Enredados. Después de la cómica y valiente fuga de Eugene de la cárcel, este adorable ladrón está destinado a ayudar a Rapunzel a salvarse de su madre falsa y secuestradora. Sin embargo, cuando llega la manipuladora mujer lo recibe con un cuchillo. Rapunzel está preparada para quedarse como prisionera de Gothel si puede salvar a Eugene, pero él se sacrifica cortando el cabello de la chica y dejándola sin propiedades curativas para salvarla. Gothel se convierte en polvo, Rapunzel salva a Eugene, se casa con él, se reúne con sus padres y además se vuelve en realidad la mayoría de los sueños de los demás personajes. Uno de los temas principales de Enredados es cómo la protagonista alcanza sus sueños y la posibilidad de encontrar nuevas metas. Todo termina como tiene que terminar. Podemos afirmar que nadie sabe crear cierres como Disney lo hace, así de simple. Antes de llegar al final de los finales literalmente, los dejamos con algunas menciones honoríficas. ¡Gracias! 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 Si ya están listos para conocer el primer lugar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal sin fin y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Con ustedes, el final más satisfactorio de Disney y del video. Número 1. El Rey León. Simba, el rey auténtico, regresa a la Roca del Rey para liberar al reino de las malignas patas de su tío Scar, quien ha estado gobernando como un tirano y a quien todo mundo le teme. La confrontación en la Roca consigue que Scar revele su verdadero yo, y finalmente se encuentre con su fin en los dientes y garras de sus antes seguidores, las hienas. No, 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 déjame explicarlo. No, no entiendes. Es reconfortante ver a Simba rugir para proclamar su posición como rey y darnos cuenta de que al fin llueve de nuevo en el reino. Pero lo que realmente nos conmovió de este final es que todo volvió a comenzar, pues vemos a Nala y a Simba presentar a su cachorrita, lo que nos recuerda que todo siguió su curso en el círculo de la vida. Este es el final del final de los finales, finalmente. A menos de que ustedes comenten, entonces el final sería el comentario final del comentario final o el final. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de mismo hoyo español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.